Hoy hablaremos sobre un tema importante para aquellos que buscan tener control sobre su dinero en efectivo, los códigos para sacar dinero de los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos son una gran ayuda para retirar dinero en cualquier momento, pero hay veces que necesita sacar una cantidad mayor a la que está permitida diariamente. Es ahí cuando entran en juego los códigos secretos. Lo primero que debes saber es que cada banco tiene sus propios códigos, así que asegúrate de conocer el código de tu banco antes de intentar cualquier truco. Algunos códigos comunes son El código 0101 Este código te permite retirar una cantidad mayor a la permitida diariamente. Para usarlo, simplemente debes ingresar la cantidad que deseas retirar y después de ingresar el PIN, escribe el código 0101. Listo, el cajero debería entregarte la cantidad deseada. El código 0202 Este código te permite ver tu saldo en pantalla, sin tener que imprimir el recibo. Si estás en una situación donde no deseas que nadie vea cuánto dinero tienes en tu cuenta, este código puede serte de gran ayuda. El código 0303 Este código te permite realizar una transacción sin que se refleje en tu estado de cuenta. Esta opción puede ser útil si necesitas hacer una transacción confidencial o si deseas mantener el registro de tus movimientos bancarios en privado. Es importante mencionar que estos códigos solo funcionan en algunos cajeros automáticos y no en todos, así que asegúrate de verificar si tu banco los afecta. Además, siempre debes tener en cuenta que utilizar estos códigos puede ser considerado como un intento de fraude, por lo que debes utilizarlos con precaución. Esperamos que esta información te haya sido útil y que puedas sacarle el mayor provecho al cajero automático de tu banco.